Dios quiera, júntense, júntense, júntense Ay, carajo Qué lindo cuando vienen juntinos Venían por la huella de la rueda de la camioneta Les pidan todo, eh ¡Vamos, Negróvico! ¡Vamos, Negróvico! Mirá qué carrera, mirá qué carrera, mirá qué carrera, papá Mirá qué carrera, papá ¿Cuánto le tiene que pasar, papá? ¡Para la fin!